Ya va pasando los días Lola y ya febrero se está... Se está, se nos está yendo. En el 16 ya, estamos ya... ¡Oye, carnaval! Hoy 19. No, hoy es 16. 16. Sí, sí, sí. Bueno, lo mires así, lo mires así en la misma letra. Sí, sí, sí. Es 16, sí. Pero carnaval, vamos. Este año yo no he podido celebrarlo, pero a mí me fascina. Aquí es que nos disfrazamos y hacemos teatrillos y cosas, y a mí eso me gusta mucho. Normalmente lo hago con mis primos, pero bueno. Entonces vosotros no hace falta que os disfrazéis, pero si queréis compartir con nosotros, pues lo podéis hacer enviándonos siempre audios o vídeos. Y no nos mandéis 25 porque no, luego hay confusiones. ¿Cómo lo pueden hacer Lola? Pues a una nota de voz, ¿no? Un audio al vídeo 688-7366-31-34 si llamáis fuera de España. No escribáis al WhatsApp porque los inscritos no caben en el formato de este programa. Eso es. Y nunca, es que no los vamos a leer. Y hay cosas que tengan que ver con otra cosa que no sea déjame contarte, ¿vale? Bueno, y lo que sí nos podéis mandar escrito, pero aquí debajito del vídeo, son frases espirituales, inspiradoras, citas que os hayan conmovido y después lo leeremos y diremos por su nombre. Muy bien. Voy a ver si tengo aquí alguna. Si no, tengo yo también, ¿eh? Dice, iradche, zeta, ten paciencia, espera que el barco se asiente y el agua se aclare, permanece quieto hasta que la acción correcta surja por sí sola. Laosé. Me encanta. Claro, muy sabio, muy sabio, laosé. Muy sabio. Y muy sabio también la frase. La frase, sabes que Napoleón decía algo parecido, pero los orientales lo cuentan mucho más bonito. Pero Napoleón decía, cuando no sepas qué decisión tomar, la mejor decisión es no tomar ninguna. Bueno, pues sí. Si no sabes qué decisión tomar, lo mejor es que no tomes ninguna. Espérate, aclárate, pero los orientales lo dicen mucho más poético. Claro. Pues lo poético es volar en Déjame contarte a vuestras casas y a escuchar vuestros casos. Y hoy vamos a escuchar a un hombre, Roberto, de Argentina. Nos vamos hasta la Argentina, que nos seguís mucho desde allí. Sí. Roberto, atento y atentos todos porque es un caso, bueno, espectacular, de una comunicación ahí interestelar, fabulosa. Vamos a escuchar. Es muy único este caso, ¿eh? Hola, Mike, hola, Lola. Soy Roberto, de Argentina. Primero quería agradecerles por el canal de YouTube. La verdad que es muy interesante. Me lo conocí a Mike buscando en internet, ¿no? Diferentes temas. Luego de un suceso que tuve hace dos años atrás, que paso a reatarles, voy a tratar de ser lo más breve posible. Esto pasó, ya le digo, hace dos años atrás. Había tenido un sueño, donde estaba en un lugar muy espacioso, muy blanco, lo describo yo, con mucha luz, mucha luz, la cual yo no podía ver los rostros de ninguna de las personas que estaban ahí. En el lugar donde me veían muchísimas personas. Tal así que yo iba buscando, como cuando uno va a un recital, o va a un lugar donde hay una aglomeración de gente, y va queriendo correrse a las personas, y yo voy buscando a alguien específico. La encuentro y es una chica, a la cual le paso mi número de teléfono. No le paso el móvil, como le dicen en España, acá en Argentina le decimos celular, sino le paso el teléfono fijo de mi casa. El sueño termina ahí, yo anotándole el teléfono fijo a esta chica. Me despierto, le cuento a mi esposa, nos reíamos porque me decía, ¿cómo no va? Le vas a pasar el celular, el móvil, en vez de pasarle el fijo, y nos reíamos. Quedó ahí. Yo tengo la confianza para contarle mis sueños, la mayoría, uno le cuenta lo que soñó. Pasa el tiempo, más o menos, no sé, no sé, no sé, no sé, pero una semana, una semana y media, y un domingo suena el teléfono en casa, el teléfono fijo. Yo justo estaba pasando por ahí, por donde estaba el teléfono, atiendo, era la noche, eran como las 10 de la noche, y me dice, hola, te llamé. Y yo digo, sí, hola, ¿quién es? ¿Cómo que me llamaste? Sí, vos me pediste que te llame, en un sueño. Esta era la voz de una chica, una voz muy dulce también, donde me decía eso, que me había llamado, porque yo se lo pedí en un sueño, la cual a mí me estremeció, empecé a retroceder y sentarme en un sillón, al lado se sentó mi esposa, porque vio mi cara, pensó que había pasado algo, se pegó al teléfono, ella pudo escuchar también, esta chica que decía que yo la había contactado en un sueño, le digo, bueno, ¿y cuál es el fin del llamado? me dijo que era hablar de la vida, me dijo algo personal, y me dijo, también yo estaba por alquilar un garage, una cochera, y ella me habló de eso, la única persona que lo sabía era mi esposa y yo, nadie más. En conclusión, tuve un poco de miedo, una situación en la que nunca me había pasado, entonces, como que corté del miedo que tuve, como que la sentía que estaba mirándome de algún lado, incluso yo miraba para los vértices de la casa, digo, hay una cámara o algo, porque ella me dice, sé que está nervioso, pero vos me pediste que te llame. La verdad que fue una situación en la que nunca pensé que los sueños se materializaban, o qué fue lo que pasó. En la misma hora empecé una búsqueda, a ver qué es lo que había pasado, hablé con personas que hacían Reiki, no pude hacer meditaciones ni nada, no sé cómo contactarlo otra vez a esta chica, o cuál era el fin del llamado, pero tampoco encontré gente que me sepa decir qué fue lo que pasó, y sí, empecé después de ese sueño, empecé a tener sueños como más, no sé si premonitorios, algunos me veía como desde arriba, mirando hacia, por ejemplo, había un accidente que estaba acá, sobre una calle que yo vivo, una ruta, y yo lo veía desde arriba el accidente. De ahí en más fueron, empecé a tener así como sueños más premonitorios. Con el tema de la pandemia, la preocupación y todo, como que se apagó un poco. Pero, no sé a mí qué era eso, quería contarles mi experiencia, y realmente, si, 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 si ustedes me podrían orientar, qué debería hacer para, para despertar eso, si es un don, que se está despertando, algo que yo ya tenía, o cómo trabajarlo, cómo, cómo hacer, no, cómo, si es algo bueno, bienvenido. Y estoy seguro que es algo bueno, porque en un momento, me dio una sensación fea, la voz, ni nada, sino al contrario. Pero bueno, uno no está preparado para que pasen esas cosas, así que, era eso, lo que quería compartir con ustedes, sin antes, agradecerles por, como les dije hoy, por el canal de YouTube, y por todo lo que uno va aprendiendo. Abrazo grande de Argentina. Bueno, otro abrazo para ti, Roberto, yo entiendo, Lola, que la gente se siente miedo, ¿no?, cuando tiene este tipo de experiencias, y hay que intentar procurar, dentro de lo que se pueda, ser el observador de la experiencia, porque si me entra el miedo, pues ahí me va a entrar la duda, me va a entrar el ego, me va a entrar la mente emocional, sobre todo el ego, ¿no?, y me va a sacar de la experiencia, e intento, como decir, bueno, soy el observador de esta experiencia, él habla también de preocupación, y desde que tiene esa preocupación, no tiene tantas experiencias, y es precisamente por esto, ¿no? Fíjate, Lola, que muchas veces, la gente que tiene dones mediúnicos, dones intuitivos, psíquicos, de percepción extrasensorial, tienen también este tipo de experimentos, aquí tendríamos que hablar de un encuentro, en el astral, ¿no?, porque la gente piensa, el bajo astral, el astral es más, el astral, no, pero es que el astral es un campo, muy amplio, muy parecido a como Roberto lo ha descrito, de luz blanca, donde el alma, que el alma tiene que atravesar, para bien venir a un cuerpo, para nacer, o después de que se muere, ¿no?, para marchar, y para mí está clarísimo, evidente, súper, vamos, concreto, y impepinable, como decimos aquí, que tú has tenido un encuentro con esa persona, tú has salido fuera de tu cuerpo en el sueño, has viajado, has hecho un viaje astral, en ese astral, en ese velo interestelar, por eso usaba yo esa palabra, intermundos, has estado con esta chica, y has tenido esa conversación, y le has pedido que te llamara, probablemente ella sea alguien importante en tu familia de almas, o haya algo en lo que te pueda ella ayudar, en algún futuro, o tú a ella, y fíjate que prueba más contundente que esa, que tú me llamaste, eso, vamos, la gente se tira años y años y años entrenándose para conseguir algo así. La verdad es que sí, lo que está hablando Miquel, es del mundo astral, el mundo astral está en el mundo de los sueños, el mundo de los sueños está en el inconsciente, y es que el inconsciente, el nuestro, y el inconsciente colectivo, es una forma de llamar al astral, vienen a ser prácticamente lo mismo, cosas que no conocemos, cosas que no se nos permanecen ocultas, y cuando soñamos, viajamos al astral, o sea, al inconsciente, ¿qué es el inconsciente? Cosas que no las tenemos en la conciencia, y además, se rigen por una serie de leyes que salen fuera del espacio-tiempo, en el astral, cuando tú tienes un sueño, puedes estar soñando, con tu casa, cuando eras niño, luego sales y ya no estás allí, sino que estás en el aparcamiento de tu trabajo, el tiempo no existe, ves a tu abuela, o que ya murió, pero la estás viendo, o cómo está cocinando en la casa, y, o sea, que el presente, el pasado y el futuro, si hay algo que caracteriza, es que el tiempo no existe en el astral, como lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, lo que, hoy hay unas corrientes fuertísimas de gente que está desarrollando, desarrollando la habilidad psíquica, porque son habilidades psíquicas que todos tenemos, de hecho, los niños las tienen mucho más a flor de piel, y luego, la sociedad nos las va cortando, nos las va reduciendo, nos dice que son tonterías, a ver si te va a ir la cabeza, te chantajean, te amenazan, te intimidan, y dice uno, no, no, si yo lo que quiero ser es normal, ¿no? Para que permanezcas ahí, y con todas esas habilidades psíquicas que todos tenemos, no la desarrollemos. Entonces, esto, esto que se está moviendo ahora, son los onironautas, ¿no? Que son personas que están trabajando el mundo astral a través de sueños lúcidos, sueños lúcidos, que es cuando tú estás soñando, date cuenta que estás soñando. Y cuando te das cuenta que estás soñando, te das cuenta que tu voluntad, por tu voluntad, puedes hacer que aparezcan cosas, puedes ir a determinados sitios, puedes buscar respuestas, es que es un mundo fascinante. Te puedes averiguar información del futuro, información del pasado, como el caso anterior, ¿no? Por ejemplo, que tuvimos la semana, o sea, en el déjame contarte anterior, el caso del parto, también puede igual investigar por qué ella decidió venir a esa madre de esa manera antes de nacer. Cosas de estas. También, también, se puede mover al astral, ¿no? Y dentro de ese astral, pues efectivamente, ahí bajo astral, cuando tenemos una pesadilla, pues estamos en un bajo astral, pero si eres consciente de que estás soñando, puedes moverte de allí, puedes ir a buscar a alguien con la que quiera, y eso, hay grupos de onironautas que quedan en el astral para practicar, y decir, bueno, pues esta noche vamos a quedar, vamos a hacer una quedada en el astral. Y es algo curiosísimo, porque, por ejemplo, para hacer prácticas, pues dejan una carta del tarot encima de la mesa, y dice, bueno, pues ven a mi casa, ¿vale?, a ver qué carta del tarot he dejado en la mesa. Y a la mañana siguiente se llama, y uno ha viajado donde ha querido porque el sueño es lúcido, eres consciente de lo que estás soñando. ¿Y eso qué significa? Pues que parte de tu inconsciencia se hace consciente y te das cuenta que tú eres el amo y Señor tanto cuando estás soñando cuando no estás soñando. Y hay veces que estás en tu inconsciente personal, pero hay veces que sales al inconsciente colectivo, con lo cual te relacionas con otras personas, con otras personas que están en ese momento en el astral. Claro, que es lo que a él ha pasado, ¿no? Y eso se le ha pasado. Eso es, si se le ha pasado una vez, te puede pasar más veces. En lo que decía Lola de las visitas a otros domicilios y tal, cuidado, no hacer nunca esto sin permiso de la persona a la casa que vas a ir. son grupos que quedan, claro, que quedan entre ellos como para practicar. O sea, hay grupos que trabajan, que están trabajando en lo que es el sueño lúcido y los viajes actuales. Claro, claro. Nadie se le ocurre ahora hacerlos sin permiso, me refiero. Bueno, pero escúchame, es que hay un largo camino, verás, entre que yo pueda empezar a aprender a tener un sueño lúcido y luego ya a moverme a distintos sitios. Eso dicen que lo están haciendo los militares. Sí, tenemos Israel, tenemos Estados Unidos, tenemos Alemania, tenemos Japón. Claro, hay una película que te cuenta esto estupendamente que se llama Origen de... Origen, sí, y también tenemos, aunque es un poco absurda la película, de Leonardo DiCaprio, Origen de Leonardo DiCaprio. Y también, aunque la película es un poco absurda, los hombres que miraban fijamente a las cabras. Se habla de esto y se habla de una técnica que se llama misión remota. pero fíjate, Lola, yo a este compañero, a Roberto, lo que yo le recomendaría es que alguna vez hemos hablado aquí de ello, sería, a ver qué voy a decir, la serie Fringe, Fringe, Sí, que ahí lo estáis viendo, que además creo que ahora ha venido a Netflix, creo que ahora la tiene en Netflix o HBO Max, una de esas, aquí vamos a ver mundos paralelos, como lo que, lo de abajo es arriba, tal, yo la tengo en DVD, me vi las dos primeras temporadas, luego no pude continuar, la descubrí porque un amigo mío era el que la doblaba, era el que tenía la empresa de doblaje y me invitaba a ir a las sesiones de doblaje y dije, coño, yo esto me lo, me lo voy a comprar y me quedó, ponte a mí la de origen, porque la de origen, sí, me quedo pendiente de verlo más y te lo recomiendo, origen la he visto pero yo no sé si origen, hay que verla igual varias veces también, Lola, es que va de esto, ¿eh? ¿cómo contratan a una persona, a Leonardo DiCaprio, para que entre en el astral de los competidores y los fuerce a tomar determinadas decisiones? Sí. Y el que está soñando tiene que darse cuenta de que de que está siendo de que tiene un intruso. Aquí está, míralo, origen. Muy interesante, origen, efectivamente. Y habla del mundo astral, ojo, como has dicho tu querido Miquel, que cuando nos vayamos de este plano vamos a pasar por el astral, tenemos que aprender a desenvolvernos también en el astral para poder pasarlo y nos vamos a encontrar con todas estas cosas, o sea que está muy bien ser consciente de ello para que en la evolución de nuestra consciencia es ser conscientes cada vez de más cosas. Y mira, ahora que estamos recomendando cosas, vídeos y películas y series, me gustaría recomendar al libro de lo que has dicho tú Lola, un libro que trata sobre la vida de Edgar Cayce, se llama El río de mi vida, es muy fácil de leerlo, y aquí Edgar Cayce explica la técnica que él hacía para atravesar el astral, cómo lo hacía y entrar en ese trance profundo que le entraba y daba pues recetas quiero decir remedios perdón y curaba a la gente sin ser médico y tener ninguna noción de medicina. Y él explica cómo es esa técnica, cómo él la hacía, o sea que eso también te puede ayudar. El muy interesante es un encuentro, seguramente ahí hay más profundidad que hayamos podido quizá captar en estos pocos minutos que tenemos, pero yo te animo a que lo trabajes y lo sigas trabajando específicamente Reiki, todo eso que mencionabas te va a ayudar, pero hay que buscar algo más específico de este área y lo podrás volver a experimentar seguramente. Claro, y otra película que ahora mismo me estoy acordando que también habla de lo que es el astral, que es de Walt Disney, es Soul. Ah, bueno, Soul, sí, ese es uno de, como el libro de cabecera, película de cabecera. Como el libro, exactamente, es Soul, búscala también Roberto porque esa para empezar a lo mejor es más fácil y cómo ven, cómo se ven personas de aquí que están trabajando en el astral, que están trabajando con almas que están en el astral también. Se habla del cielo y cómo venimos a la Tierra, en las misiones. Esta. Aquí la vemos. Que se supone que es para niños, pero bueno, mira, si los niños ya empiezan a aprender todas estas cosas y cómo desmoverse por el mundo astral, genial. hombre, fantástico. Muchísimas gracias por estar aquí. Este tema es larguísimo. Larguísimo, larguísimo. ¿Qué opináis vosotros? ¿Habéis tenido alguna experiencia de este tipo? ¿Habéis viajado en el astral? ¿Habéis tenido sueños lúcidos? ¿Viajes astrales? ¿Viajes fuera del cuerpo? ¿Experiencias extracorpóreas? Escribirlo aquí debajito del vídeo y seguro que nos va a ayudar a todos muchísimo. Va a ser muy interesante. Y nada, nos vemos ahora ya, rápido, enseguidísima, me parece que ya el sábado, el sábado, si es el sábado y después tenemos el directo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias.